Hola, ¿cómo estás? Por aquí Noelia Reginelli con un nuevo tutorial donde te voy a enseñar cómo crear tus propios filtros para Instagram. Bueno, ya estamos en Canva. Si no sabes utilizar Canva, aquí te va a estar apareciendo un curso gratuito para que te apuntes y aprendas a sacarle el jugo a esta herramienta. Vamos a ir a elegir una plantilla para Stories de IG. Vamos a poner aquí Instagram Stories. Voy a elegir un en blanco. Este es el tamaño del formato para las historias en Instagram. Así que aquí voy a agregar todo lo que yo quiero que aparezca cuando comparto mi historia. Lo que voy a hacer es entonces ir a elementos y empezar a buscar aquí los elementos que quiero que aparezcan. Ahora, ojo, ten en cuenta que por ejemplo si yo quiero agregar esta imagen, no la voy a poner aquí, obviamente porque ahí voy a aparecer yo o va a aparecer algo que estoy grabando o algo que estoy compartiendo. ¿Sí? Entonces lo que hago es tener en cuenta los espacios. Voy a poner líneas. Líneas. Por ejemplo, esta. Puedo cambiarle los colores. En mi caso voy a cambiar los colores de mi marca. Y esta va a estar aquí. Rodeando esta parte. Voy a duplicar. Por ejemplo, así. He eliminado esta plantica que a mí me encanta. Entonces lo que voy a hacer es agregarla por ahí. Puedo seguir utilizando diferentes elementos. Voy a ir cambiando el color. Por ejemplo. Sí, sí. Digo muchas veces por ejemplo, ¿no? Pero es para que vos te vayas dando una idea. Yo lo estoy haciendo en base a mi marca porque las voy a utilizar en mis historias en Instagram. Así que te voy a dejar aquí debajo para que vayas a ver cómo va quedando este diseño en vivo y en directo. Este le voy a cambiar a este color por las dudas. Y lo voy a agregar por ahí. También aquí en Canva podemos aumentar y ver cómo va quedando, ¿no? Yo soy muy detallista, demasiado detallista, así que me gusta revisar todo esto. Voy a llevarlo a 50 o pongo ampliar, perdón, reducir. Y así queda, ¿no? Este es como si fuera mi filtro. Lo que voy a hacer ahora, una vez que ya terminé de diseñar, de crear, voy a hacer clic en descargar y voy a seleccionar fondo transparente. Y voy a hacer clic en descargar. ¿Por qué necesito ese fondo transparente? Porque, claro, necesito que yo aparezca. Y ahora te voy a mostrar cómo subirlo a tu celular y utilizarlo en Instagram Stories. Bueno, ya estoy aquí con mi celular, le apliqué un filtro y voy a grabar mi historia para que vean cómo subirla. Hoy estoy terminando un tutorial donde les enseño en Canva cómo crear estos marcos para tus Stories. ¿Te gustaría verlo? Me lo dejas acá. Hoy estoy terminando un tutorial. Terminé, lo que voy a ir ahora es a donde dice A y yo estoy utilizando el teclado de la aplicación Gbox. Te lo voy a dejar en más información, ¿sí? Entonces voy aquí, donde está la imagen. Voy a seleccionar mi imagen, ahí puedo seleccionar de galería y demás. Yo voy a ir a descargas, voy a seleccionar a Grando y a Comodo. Perfecto. Listo, vamos a publicarla. Voy a agregar el sticker. Voy a enviarla a mi Story. Se está publicando. Listo, ya se ha publicado la Story. Como pudiste ver, es súper sencillo. Lo único que vas a necesitar es tener Canva Pro. Así que aprovecha el enlace que te dejo aquí debajo, hay más información, para obtener Canva gratis 30 días. ¿Viste qué bueno que quedó? Quedó buenísimo. Me lo decís en los comentarios. Y de paso, decime qué tutorial te gustaría que haga en un próximo video. Así que todo por este video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!